Gracias Jorge, y tras la toma de posesión, un panel de analistas nacionales e internacionales evaluó el discurso del nuevo presidente Nayib Bukele. También analizaron el ambiente en el que se desarrolló el traspaso. Para los analistas, el discurso del presidente Bukele fue por y para la gente. Desde la referencia al lugar mismo de la ceremonia, por primera vez participaba la gente en esa plaza, en esta inauguración. Ha optado, creo yo, por involucrar mucho a la gente que votó por él, que son 1.4 millones de personas que le han dado la confianza, que están cansados con la política tradicional. Consideraron particular el hecho de juramentar al pueblo al final de su intervención. Hubo muchos símbolos que creo yo que querían resaltar la emotividad, referencias a su padre, referencias a su esposa, a su hija. Yo lo interpreto como el matrimonio, la ceremonia de matrimonio entre Bukele y su pueblo. A pesar de los abucheos a parlamentarios y demás funcionarios, señalan que fue una transición pacífica. Que ha sido una transición bastante institucional, pero que a la vez ha tenido un componente popular muy importante y muy llamativo, que se hace por primera vez en una plaza. El programa incluyó un enlace hasta Washington con la economista Maricruz Magaguan, quien habló sobre la importancia de priorizar el tema de la migración ilegal. El salvadoreño tiene que tener un incentivo para quedarse en El Salvador. Yo creo que ese es el punto importante. Y eso va a tener un impacto muy grande en la inmigración. También se refirió a las relaciones con China. Dijo que Bukele debe definir hasta qué punto se va a comprometer económica y políticamente con el país asiático. Pero no irse a otro tipo de acuerdos, por ejemplo militares, como lo decía usted. Ellos tienen que mantener su soberanía. Y francamente yo mantendría la soberanía contra toda potencia si fuera el presidente de El Salvador. La experta considera que el nuevo presidente debe establecer un vínculo estratégico con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Y también por supuesto los representantes del presidente Trump, como lo ha demostrado, mandando como su jefe de delegación al secretario de Comercio de los Estados Unidos. Para los panelistas, aunque el discurso del presidente fue esperanzador, criticaron que no delineara los principales ejes de su trabajo. Porque no habla del tema de la corrupción. Eso me llama mucho la atención. La gente gritaba, si sí es, si sí es, si sí es, pero no habló el presidente de lo que ha venido haciendo desde la campaña de una lucha frontal contra la corrupción. El presidente Bukele sabía al público al que se dirigía. Esta gente probablemente no le va a cuestionar mucho el tema de líneas estratégicas del gobierno, las cuales fueron las grandes ausentes en este discurso. Y no descartan que en su gestión haya un ajuste económico fuerte. Eso que se trate de la ilusión, la evasión o eventualmente nuevos impuestos. Afirman que durante los primeros años de gobierno habrán dos dilemas. Que Bukele logre apoyo en la Asamblea y que mantenga su independencia. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.